Muy buenas, hoy en fiesta han celebrado en la distancia la inauguración de la nueva casa de Ana María Aldón y en un tono totalmente contrario al de la semana pasada, supongo que para compensar lo que le hicieron y lo mal que la trataron, todos hasta la presentadora han sido muy agradables con ella. Todos menos Aurelio, que él no puede resistirse. Para sentirse bien tiene que menospreciar Ana María, es superior a él. El programa continúa haciendo repaso de lo que ya se ha hablado durante la semana. Que ya me dirás, desde la fiesta de Navidad del programa que Jorge Linfield se lió con Alba, desde entonces no han tenido ningún contenido interesante. Y este finde, después de la retirada de los directos de su reportera Dichara Cherá, es tan cómodo disimulando ni una sola mención y de repente pasan al reportaje que han preparado sobre el cumpleaños de Shakira y su ex. Me parece muy extraño que Emma García no se haya pronunciado haciendo un blanqueo de su reportera favorita. Pero bueno, también el programa ha cubierto el último proyecto de Ana Obregón, que continúa con el proyecto que deseaba su hijo, la Fundación Alex Legio, con la que continúa dando visibilidad al cáncer que padeció su hijo. Y su lucha real es para que se investigue. Cuanta más investigación, más posibilidades de vida hay. Obregón está haciendo algo grande y de alguna manera continuar con lo que su hijo deseaba hacer, seguro que a ella le ayudará a sanar. Emma García entrevista a Alejandra. La semana pasada contó que se había separado de su novio. Y como Terelu se ha pronunciado sobre la separación de su hija, Emma aprovecha para intentar sacar caquita. Emma no puede soportar que Alejandra diga que tiene buen rollo con su ex. Y aunque todas, achuchan a Alejandra, ella no cambia su discurso, se llevan bien y punto. Que rabia me da que sean tan reventados y rasquen y rasquen para sacar de donde no hay. Cambian de rollo y reciben a Zoilo, el que lo petó con el temazo que cantó con Aitana. El tema Monamug. Y ha ido a siesta para presentar su nuevo tema, Superman. Un tema bastante parecido, del mismo rollo que las anteriores. La canción da muy buen rollo. Y siguiendo con el tema musical, han celebrado el 50 aniversario de la canción Eres tú. Y lo han hecho con el grupo y las dos compositoras que lo interpretaron. Entre todos, explican cómo han vivido el éxito de esta y muchas otras canciones. La verdad que la entrevista ha sido, para mí, un poco aburrida. Pero después han cantado la canción. Qué bonita, la verdad. No me extraña que siga sonando. Otro tema que tratan es la boda de Tamara Falcón. Que evidentemente está todo dicho. No tienen nada nuevo. La verdad que la tarde está siendo un poco pesada. Es increíble la poca gracia y la capacidad que tienen de alargar los minutos. Y como son expertos en estirar el chicle, vuelven a tratar la separación de Isabel y Vargas Llosa. Dándole vueltas a lo mismo. Qué tarde más dura. Me he tragado el programa entero y ni mu del tema que nos interesa. Lo que queremos saber son los detalles del castigo de la cenutria con Z. En fin, pasan al tema Piqué y su cumpleaños. Y el supuesto ingreso de su novia Clara. La reportera habla con el padre y el tío de Clara. Que han dicho que la noticia del ingreso por ansiedad es absolutamente mentira. Que Clara está estupendamente. También hacen un repaso del fiestón que montó Shakira para celebrar su 46 cumpleaños. En plató vuelven a debatir el despecho de Shakira y el pobre Piqué. Es alucinante lo machistas que son todos. No se salva ni uno. También comentan el programa de Sálvame Deluxe. En el que Isa Pi se hizo un test de inteligencia y aprovechó para hablar cómo está su relación con su madre. Y los colaboradores aprovechan para cargar contra Isa. Por sentarse en un plató en vez de ir a ver a su madre. Y conectan por videollamada con la quiosquera que le prestó 86.000 euros a Isabel Pantoja. Loli asegura que todavía le debe 76.000 euros. Que ha puesto una denuncia. Ya que no consigue hablar con la cantante. Y ella tiene la necesidad de ese dinero. Pobre señora. Toda la vida trabajando para que una diva se lo gasten pijadas. En fiesta hablan de Pepa Flores. De cómo en aquel momento fue una revolución. Todas las niñas querían ser como ella. Pero esa imagen de niña feliz, perfecta, no tenía nada que ver con la realidad. Ella dejó de ser una persona para convertirse en un producto. Explotada hasta la extenuación. Ella generó auténticas fortunas para unos pocos. Y ella se quedó sin infancia y con algún trauma que seguro todavía arrastra. Lo que le hicieron no tiene nombre. Sufriendo abusos de todo tipo. Menos mal que esto ahora está mucho más controlado. Al programa Siesta le encanta hablar de la monarquía. Y esta vez el tema son las manías, malos hábitos y la narcolepsia del actual rey. Super interesante. El rey se muerde las uñas y se va durmiendo por las esquinas. Tostonazo. Y para rematar nos cuentan que la infanta Sofía podría ser fichada por un equipo femenino de fútbol. Parece que a la infanta le gusta mucho este deporte. Y con el estilo que les caracteriza el programa han hecho un repaso de los príncipes. Posibles novios para la futura reina. Los han descrito como si de ganado se tratara. En fin. También hablan de Dani Alves y de la situación complicada que tiene por delante. Al parecer una de las testigos explicó delante de la jueza que la actitud de Alves fue horrible, que a ella le tocó sin su consentimiento. Y aunque la jueza le dijo que ella también podría denunciar, la joven decidió no hacerlo asegurando que lo importante es lo que sufrió su amiga. Alves seguramente podrá salir confianza hasta que se celebre el juicio, pero me parece que no se librará de la cárcel. Que pague lo que tenga que pagar. Para rematar emiten una broma que le hicieron a Ana María Aldón. Haciendo ver que habrían cambios en las tardes de Telecinco. Y que ella sería la presentadora del nuevo programa de las tardes. Que cabrones, las caras de Ana María eran un poema. Pero la tía no se echa para atrás. Ella lo que le echen. Ya veis que el programa ha sido un rollazo. Y del tema Zenutria no han dicho nada. Ni una pequeña mención. En el programa no se ha hablado. Pero la que sí ha seguido pronunciándose es la protagonista del momento. Ha publicado mensajes de apoyo, supuestamente de compañeros suyos. Pero si no enseña ni nombres ni las fechas, no me creo nada. También ha subido stories diciendo que va a tomar medidas legales. Que lo tiene todo atado. Y pide a la policía, a los políticos y a la cadena que castiguen a sus agresores. Hablen Esteban, Maestro Joao, María Patiño y demás. Y aunque parezca un chiste, no lo es. Marta cuenta que está escribiendo un libro. Y que cuando lo leamos, nos daremos cuenta de todo. Y lo que me ha dejado loquísima, ha amenazado a Belén Esteban con contar cosas chungas de ella. Que no tiene miedo y piensa contar todo de Belén. Así que Marta sigue en estado kamikaze. No tiene fin. Se está metiendo en un berenjenal, que ya veremos si no acaban. Despido.